A contar que apenas a un día del festejo, usted sabe que hay gente que festeja San Valentín, Leonardo Farcas cumplió... Pero también dicen que es el día de la amistad, Pato, el día del amor familiar, no necesariamente de la pareja. Lo que pasa es que habemos algunos grinch que no festejamos nada. Pero hoy pueden festejar algunos el día de los infieles, por ejemplo. Claro, claro. Se dice que es el día. Bueno, el tema es que Leonardo Farcas cumplió con su palabra y desde las 20 horas de hoy jueves y cada 10 minutos comenzó a publicar a los afortunados ganadores, los cuales fueron premiados para contar su historia de amor. ¿Le habíamos contado de la convocatoria? Ah, sí, pues. Bueno, historia número uno, preste atención. A ver. Los primeros en ser anunciados por el empresario a través de su cuenta de Twitter. Es una pareja que pese a todo pronóstico se casó. Se trata de Cristian Ortiz y Soledad Medina. Ella tiene una enfermedad de demencia progresiva que daña al cerebro de manera irreversible. El novio no lo pensó dos veces y ante una serie de papeleos logró casarse con su amada el pasado 28 de enero. Para ello Farcas les tenía un obsequio de 5 millones de pesos por considerarla una bella historia de amor. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que lo merecía. En la segunda historia ganadora, recordemos que eran tres, son otros 5 millones. Para Puerto Montt, la afortunada se llama Tamara y su sueño es que su amor de su vida pudiera venir a Chile para poder armar allí una vida juntos. Se conocieron por internet. Él es de la República Dominicana, terminó sus estudios y tienen planes de casarse, pero para hacer el papeleo de la visa tienen que gastar dinero que no tenían. Ellos fueron entonces los segundos afortunados en esta cruzada amor. Imagínense, se conocieron por internet en relación a larga distancia y ahora finalmente podrán cumplir su sueño amoroso. A eso de las 20.40, Leonardo Farcas dio a conocer otra pareja premiada. Se trata de Romina y Cristian. Llevan siete años juntos y según la justificación de Farcas para elegirlo, son una demostración de que la discapacidad física no es impedimento para disfrutar de cada momento juntos. Así que también recibieron premio. Finalmente los últimos feriados son Carolina Pino y su esposo. Ambos ayudan a animales abandonados en las calles. Cada noche Carolina, psicóloga, sale de casa y reparte alimentos y abrigo en épocas más heladas del año. O sea, al final no fueron tres, sino cuatro los ganadores de este concurso que hizo Leonardo Farcas a través de su cuenta de Facebook. Esto por motivo del Día de los Enamorados que muchos celebran mañana. Es así. Y Álvaro, si con esta...